Música Loan con en inche, molf un mapuche, quiñe piche en tun de fey en tun se vence Pufu y chaqueche, capu norqueche, fey en tun y el luco un poco estremecen Veme lo tele y ma tu gente, con un poco de creencia se vence Así que cánsate, por todo lo que crees, quiñe piche en tun así se fortalece Quiñe piche en tun necesitamos, de fey en tun y armamos lo que queramos Con un piche en tun que tengamos, femechi ganamos, vuelta pa in estamos Quiñe piche en tun necesitamos, de fey en tun y armamos lo que queramos Con un piche en tun que tengamos, femechi ganamos, vuelta pa in estamos Cuando se da de corazón poco es mucho, cuando se da por figurar mucho es poco Quien es fe y en tu ni piu que meo, fulta que estao chimpaya y taimon en meo Pichin tu con pichin tu se construye, con un poco de nego en lo malo se destruye Hoy en día la gente valora poco y poco valoran a la gente que con poco hacen mucho Hoy en día muchos se conforman con poco y poco acumulan mucho, por eso lucho Hay muchos engañados, topados, atrapados, esposados pero poco despertados Hay muchos endeudados con las cuotas tan horcados y estresados pero poco alivianados Hay muchos comiendo suciedad, hay pocos comiendo limpio en esta sociedad Hay muchos aprendiendo inglés para ganar dinero, hay pocos aprendiendo más budungun en serio Muchos lucrando y pocos educando, hay muchos panfleteando y pocos de verdad accionando Hay mucha mente hueca, hay poca mente inquieta, muchos que saben poco y poco que saben mucho Hay mucha mentira y poca verdad, hay muchos barrotes y poca libertad Quien es fe y en tu ni armamos lo que queramos Con un pichintún que tengamos, Femechi ganamos, we trap a inestamos Quien es pichintún necesitamos, de fe y en tu ni armamos lo que queramos Con un pichintún que tengamos, Femechi ganamos, we trap a inestamos Mucha farándula y poca cultura, hay mucha basura que da poca tierra pura Hay mucho pen y enjuiciado, despojado, encarcelado pero poca justicia en estos lados Hay mucha máquina y pocos seres vivos, hay mucho vino y eucalipto y poco árbol nativo Hay mucho maquillaje y poco mensaje, hay mucho error pero poco aprendizaje Hay mucho matando por equipos de la misma clase y poco trabajando en equipos de la misma clase Hay mucho hablando sin saber y poco escuchando con el corazón pa' comprender Hay mucho que miran como enemigo a su pared, poco pondrán el pecho cuando un rico dispare Hay mucha ignorancia y poca constancia, hay mucha arrogancia y poco autocrítica con ansias Hay muchos conocidos y pocos amigos, hay muchos que te joderán y pocos que estarán contigo Hay mucho horror en mí, pocos que saben de mí, mucho desahogo en mí y poco ahogo en tragos Si, pichis le hui, feyentún, faúplemuley, huelú, alú le hui, huinca, cuyín, suamkey Pichin, chilkatún, mabudungun, veo, huelú, femten, au matú, fe, tele, serie, lelikelu Quiñe, pichintún, necesitamos, de feyentún y armamos lo que queramos Con un pichintún que tengamos, femechi ganamos, huelta pa' inestamos Quiñe, pichintún, necesitamos, de feyentún y armamos lo que queramos Con un pichintún que tengamos, femechi ganamos, huelta pa' inestamos